El matrimonio entre Jesucristo y la iglesia, tipificado en Isaac y Rebeca, análisis. Interpretación y aplicación del texto Génesis capítulo 24, parte 4.v y reciclo S54-L56. Eliezer quiere regresar a su amo con su novia lo más rápido posible. Temprano en la mañana. La familia de la novia hace todo lo posible para que permanezca más tiempo en casa. De la misma manera, los cuidados y placeres de este mundo, así como nuestros familiares y amigos, hacen todo lo posible para tenernos con ellos y lejos de nuestro amado novio. Seamos diligentes y hagamos como Rebeca, dejemos todo y vayamos a Jesucristo. Versículos 57 a 58. Llamaron a la novia y le preguntaron por última vez si realmente quería ir con el sirviente a una tierra lejana con este hombre desconocido. La respuesta de la joven es apasionante y vibrante, sí. Tenga en cuenta que su aceptación se basó únicamente en la fe en las palabras de ese siervo. Por la fe Rebeca creyó y aceptó todo el propósito de su padre Abraham. Versículos 57. A la 5-8. De la misma manera, nosotros por fe escuchamos el propósito del padre, creemos y aceptamos renunciar a todo y ir al encuentro de su hijo, Jesucristo. No conocemos los ángeles, el cielo, la casa del padre. Nunca hemos visto al esposo, por fe estamos caminando en el desierto de esta vida, encontrando al novio y cumpliendo el propósito del padre celestial. Pero los justos vivirán por la fe, y si retrocede. Mi alma no se complace en Hebreos 10-38, versículos 59-61. Emprendieron un largo y muy difícil viaje por los desiertos de Medio Oriente, de aproximadamente 600 kilómetros. Uno se imagina que no fue un viaje fácil, cómodo, placentero en términos humanos y materiales, sin embargo. En el aspecto espiritual, fue un viaje muy emocionante y con muchas expectativas. ¿Cómo es mi prometido? ¿Cómo es mi suegro? ¿Cómo es la casa del padre Abraham, mi nuevo hogar? ¿Cómo será mi vida con mi prometido y nuevos miembros de la familia? Versículos 59-61. ¿Somos nosotros? Estamos viajando en el desierto de esta vida hacia las mansiones celestiales, seamos honestos. Humanamente hablando, y desde el aspecto material y físico, no es nada fácil, al contrario, es muy doloroso. Pero en el aspecto espiritual vibramos, nos alegramos y nos llenamos de expectativas y esperanzas. ¿Cómo es el amado de mi alma? ¿Cómo es el Altísimo? ¿Cómo es la morada del Altísimo? ¿Y los ángeles celestiales? ¿Cómo será mi vida con Jesucristo? Punto VIR Ciculo S 62 y 67. Isaac sale de la casa de su padre y se dirige a un punto del camino, en la región de Birlai Roy. Y desde allí levanta la vista y ve a toda la comitiva trayendo de lejos a su amada novia, lo mismo le pasa a Rebeca. De lejos ve a Isaac que viene a su encuentro e inmediatamente pregunta, ¿Quién es el que viene a nuestro encuentro? Todo esto deja al descubierto la expectativa de ambos de conocer y sellar la unión que los hará felices para siempre. Ella toma su velo y se cubre ante su prometido, diciéndole que es pura, separada y exclusiva de él. Punto VIR Ciculo S 62 y 67. Analizando este episodio. Vemos que el encuentro entre los novios se produce en el campo y no en la casa del padre. Todos los detalles de la boda se dan ahí mismo en la reunión, narrativas, prerrogativas, preguntas, en fin, que se puede y se debe discutir sobre una boda. ¿Cuándo van a la casa de su padre? Es sólo para sellar la unión con el matrimonio. Versículos 62 y 67. El encuentro de la iglesia con su esposo se llevará a cabo de la misma manera. El Espíritu Santo nos llevará a las nubes. Donde ya nos estará esperando Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, por medio de Jesús, traerá consigo a los que duermen. Ahora bien, esto os declaramos nuevamente por palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor. De ninguna manera precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con su palabra de mando, con la voz del arcángel oída y sonada la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los vivos, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras, un tesalonicenses las 4 y 14 al 18. Allí mismo se darán todos los detalles para la boda, es decir, el tribunal de Cristo, donde el novio Jesucristo. Juzgará todas nuestras obras y nos dará todas las prerrogativas de esta unión. ¿Cuál es la posición de cada uno de nosotros, que haremos, que tendremos? En definitiva, todo lo que hay que acordar antes de la boda. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba, según el bien o el mal que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo. 2 Corintios las 5 y 10, V y R Ciculo S 62 y 67, y luego seremos guiados por él a la casa del Padre. Las mansiones celestiales para sellar esta unión y ser por siempre felices y uno en amor y espíritu con nuestro amado y su Padre. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras, un tesalonicenses las 4 y 14 al 18.